Cuando estoy y el suelo vas a tocar Ven aquí y sal ya a jugar Toc, 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 toc ¿Quién toca aquí? Eres tú Si yo fui Toc, 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 toc ¿Quién toca aquí? Eres tú Si yo fui Toc, toc, toc ¿Quién soy? Todos aquí nos divertiremos Versión en Español Doblajes Internacionales Team Chile Uno, dos, tres, cuatro ¡Hai, hai, hai, hai! Cantemos ¡Hai, hai, hai! ¡Fai, vai, vai! Cantemos Todos aquí nos divertiremos ¡Adiós! ¡Fai, hai, hai! Ya nos nací